Eduard Elric, el alquimista de acero. Esa cicatriz... ¡Quieto! ¡Corre, Al! ¡Es peligroso! ¡Al! ¡Corre! ¿Quién demonios eres? ¿Una cicatriz? Lo denominamos cicatriz. ¿Cicatriz? ¿Por lo de la frente? Tienes derecho a dispararme. Pero si disparas, te consideraré mi enemiga. Los alquimistas merecéis morir por apartaros del camino de Dios. ¡Quiero que me devuelvas a mis padres! ¡Cicatriz!